Hola, 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 qué tal a todos, soy Miguel Mendoza, bienvenidos al programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional. Se ha confirmado que el pitcher nicaragüense Carlos Rodríguez tendrá su tercera apertura en el béisbol de grandes ligas. Mañana en el encuentro entre los cerveceros ante los padres, el pinolero lanzará en San Diego a las 5 con 15 minutos hora de Nicaragua. El manager de Milwaukee, Pat Murphy, cree en el pitcher ribense porque le dará la pelota por tercera ocasión después de su debut hace casi dos semanas, en donde ha enfrentado una vez a su lejos de Toronto contra quienes trabajó tres entradas y dos tercios, permitiendo dos hits y siete imparables cargando con el revés. Su siguiente aparición fue hace unos días ante los angelinos en Los Ángeles, en donde recorrió cuatro entradas y dos tercios, permitiendo cinco carreras de ellas, cuatro limpias y cinco imparables de ellos, un honrón y un triple. Pero el Nicar ha lanzado con personalidad, ha mezclado sus lanzamientos, tiene buena velocidad y todo esto llama la atención al Timonel de Milwaukee, que en vista de la escasez de pitcher abridores que tienen porque hay varios lesionados, los mantienen en el roster del equipo grande. O sea que ya va a ajustar dos semanas, eso le va a salir su buen cheque a Carlos Rodríguez, que mañana lanzará ante los padres. Un equipo que entre otros bateadores tiene a Luis Sarraez, que pelea el título de bateo, a Fernando Tatís, que ha estado encendido, aunque lleva trece cuadrangulares, está alejado de los principales cuadrangulares de la temporada. Cuenta con Juricson Profar, un pelotero que está segundo en bateo, que está peleando los honrones y también las empujadas. Ese es el mayor tronquero que tiene el equipo de San Diego y, por supuesto, a Manny Machado, peligroso bateador, que es de los mejor pagados en el béisbol de grandes ligas. Contra esa alineación va Carlos Rodríguez, que bueno, ya se enfrentó a dos equipos en las mayores, tiene dos derrotas, seis punto cuarenta y ocho en efectividad. Cierto, no son estadísticas sobresalientes, pero los cerveceros lo llevan paso a paso, no le están exigiendo, no están esperando que empiece a impactar desde el propio arranque como pitcher de grandes ligas. Y lo que es mejor, el manager ha dicho que ellos apresuraron el aterrizaje de Rodríguez en las grandes ligas, que el equipo lo tenía previsto para que fuera hasta el próximo año, pero como necesitan brazos abridores, los cerveceros que son primer lugar en su división tienen al pitcher y va para su tercera aparición. Eso, por supuesto, le conviene, es bueno al Nika, a quien lo están chequeando, lo creen en una joya monticular de los cerveceros, por eso lo mantienen en el equipo grande. Vámonos con lo que pasó hoy en la Eurocopa, ahí en Alemania. Dos partidos, el equipo de Ucrania ganó dos goles a uno a Eslovaquia y en el otro partido Austria venció tres goles a uno a Polonia. Estos fueron los dos encuentros. Ayer empezó la Copa América con un partido que ganó Argentina dos a cero ante Canadá, en donde no sirvió el mismo Messi. Obviamente ya no tiene la edad para brillar como lo hacía en torneos anteriores. Messi está en su Copa América número siete, es un récord, es el máximo argentino con copas jugadas. Y ayer, aunque se había involucrado en los dos goles de su equipo, pero tuvo tres oportunidades que en otros tiempos no la hubiesen fallado, pero lo hizo ayer porque ya no tiene la misma maquinaria, ya no se mueve con la misma velocidad, ya obviamente no tiene la misma habilidad y hay que estar preparado para cuando Messi decida retirarse. El equipo de Argentina es favorito junto a los brasileños para llevarse esta Copa América que se está celebrando aquí en Estados Unidos. Una noticia sobre el béisbol de grandes ligas tiene que ver con Aaron Josh, que tiene 27 cuadrangulares en estos momentos, es el líder en Jhonrones. Pero bueno, la pregunta es que si logrará arrimarse a los sesenta y dos vuelacercas que pegó en el dos mil veintidós con los Yankees. Pues bien, no llegamos a la mitad de la temporada, quedan algunos días. Si él pasa de los treinta Jhonrones, por supuesto, se hablará mucho de la posibilidad que tenga un segundo año con más de sesenta cuadrangulares. Algo que solo lo ha conseguido Samy Sosa en la historia del béisbol de grandes ligas, aquel juanronero dominicano de los cachorros de Chicago, batió en tres temporadas diferentes, sesenta o más cuadrangulares. Se ha ido metido en aquella batalla con Mark McGuire en mil novecientos noventa y ocho, y por supuesto, salió con la imagen dañada, deteriorada, porque se le acusó de haber usado esteroides. También se le encontró un bate alterado en una de las tantas suspensiones que tuvo Samy Sosa, pero bueno, en líneas oficiales, el único pelotero con tres campañas con sesenta o más. Después nadie ha repetido, ni siquiera una. El resto solo tiene una temporada y Aaron Josh tiene el ritmo para volver a destaparse con más de sesenta trancazos en este año con los Yankees. Empezó lento, pero poco a poco ha ido recuperando terreno. Los que están perdiendo terreno son los mismos Yankees que vienen de perder la serie ante los Orioles de Baltimore, equipo que se les colocó a juego y medio en el este de la liga americana, y están empezando una serie bastante difícil ante el conjunto de Atlanta que les está ganando a la hora que estamos grabando este segmento. Veremos qué tal le va este fin de semana al conjunto de los Yankees. Otra de baseball tiene que ver con el nicaragüense Erasmo Ramírez. Viene de apuntarse un juego salvado, su primer rescate en la categoría triple A con el Durham enfrentándose a Nashville, en donde está el nicaragüense Freddy Zamora. Pero le pegaron un cuadrangular a Erasmo en su último trabajo. Un inning, dos imparables, un cuadrangular. Tiene dos victorias, una derrota. La efectividad es de 2.41. Hace señas desde la triple A a Tampa para ver si lo suben otra vez. Y bueno, sería bueno porque tendríamos a dos nicaragüenses en el mejor béisbol del mundo. Ya está Rodríguez con los cerveceros y bueno, Erasmo que la sigue peleando. Vamos ahora con una noticia de boxeo. Ryan García, el polémico boxedor de origen mexicano que le ganó noqueando el día 20 de abril a Devin a quien le quitó el invicto que tanto estimaba que lo había llevado por todos estos años en su carrera pugilística. Pues bien, para esa pelea García no dio el peso y después dio positivo en tres sustancias. Ayer la comisión de boxeo decidió suspenderlo por un año. Además tiene que regresar la bolsa de 1.2 millones, aunque esté bastante poco para lo que se ganó, porque él mismo dijo que apostó y se ganó más de 10 millones. Pero le regresan el invicto a Hany porque la pelea queda en un no contest. Un año fuera, lo curioso es que apareció el Consejo Mundial de Boxeo apapachando, respaldando a Hany, diciendo que ellos no lo van a sancionar, que necesita atención psicológica, que están con este boxeador. Pero bueno, se olvidan de alguien que ha hecho trampa y que se va metiendo de problema en problema constantemente, como es Ryan García, que es un muchacho, una bomba de tiempo que se mete a cada problema y ven en lo que está desembocando esta presentación, que fue espectacular. Pero después vino lo turbio de que se dopó para realizar esa tremenda actuación boxística el día 20 de abril. Se viene una pelea que nosotros la estamos esperando. La del gallito Estrada, que le ganó dos veces al chocolate González, que es el actual campeón mundial de las 115 libras. Se va a enfrentar a este joven de 22 años, que es el nuevo prospecto que tiene mucho brillo dentro del boxeo, como es Jesse Van Rodríguez, que es de las nuevas figuras que tiene el pugilismo. Pues abandonó la 112, salta 115 y la pelea con el gallo se va a celebrar el próximo 29 de junio en Arizona. Creo que va a ganar el gallo. Creo que Jesse lo están apresurando, no tiene edad ni la experiencia y lo están subiendo bastante rápido a las 115 libras para enfrentar a un hombre experimentado como es el gallo. Cierto, viene de la inactividad, eso lo puede afectar, porque el gallo, como el chocolate, la última vez que pelearon fue en diciembre del 2022. En cambio, Rodríguez sí se ha mantenido activo. Pero creo que todavía Rodríguez no tiene el nivel boxístico del gallo. Vamos a ver si me sorprende, es un joven que es de los más brillantes prospectos del mundo del boxeo internacional. Así culminó las noticias deportivas. Por mi parte, mil gracias. Denle like, comenten y compartan este programa. Soy Miguel Mendoza, nos vemos en la próxima.